Lo primero que tiene que hacer el gobierno es cumplir con la ley. Si el gobierno no cumple con la ley, ¿cómo puede exigir a otro que cumpla con la ley? Eso es lo primero y básico, es la ley de educación. Hay un fondo nacional educativo, tiene que cumplir con la ley, eso es lo básico. Y la ley dice que hay una paritaria nacional donde se fija un marco de referencia y luego hay una ayuda a cada provincia por lo que le falte para pagar. Eso dice la ley. Lo que quieren es enfrentarnos con la sociedad, enfrentarnos con los alumnos y poner como que es el docente que no quiere arreglar, cuando en realidad es el gobierno que no escucha. A nosotros no nos han ofrecido nada, nada. También en términos generales, es porque también hay libertad, o sea, hay docentes que tal vez consideran que otros van a resolver su problema. Nosotros creemos que el problema se resuelve luchando entre todos, ¿no? Y es para todos. O sea, todos después van a cobrar la recomposición salarial. La semana próxima continúan las medidas de fuerza. 21 y 22, también en conjunto con todo el sistema educativo, en todos los niveles y el 22 confluimos con una marcha federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.